Música Abrimos el segundo capítulo en esta mañana de miércoles 23 de diciembre. Nosotros seguimos desde los estudios de Agroinforme en la Rural del Prado para actualizar la información en este sentido. Rubén Riera hace una puntualización de otros temas que están sobre la mesa. Por ejemplo, se está trabajando en la apicultura o la miel urbana o la apicultura urbana con la Embajada de Francia y con otras iniciativas que también se vienen encarando. Y esto realmente le hace muy bien al sector. Los costos de producción, digo, estamos en el orden de 40, 45 dólares. Obviamente eso depende de las distancias en las cuales se encuentran las colmenas, depende de la mano de obra contratada. Digo, son muchas las variables que inciden, pero evidentemente que para un apicultor con 500 colmenas que tradicionalmente llamábamos productor familiar, estamos hablando de un costo de producción de unos 45 dólares a 48 dólares. A un dólar 50 tendría que estar produciendo 30 kilos de miel por colmena. Y hoy por hoy, lamentablemente, estamos en 17 kilos, 18 kilos por colmena. Evidentemente eso significa trabajar a pérdida. El problema mayor no está en el costo de producción de sí mismo, sino en lo que recibe el productor por aquello que produce, que recibe muy poco hoy día, y por el hecho de que su capacidad de producción por colmena viene disminuyendo año a año. Porque en realidad, cuando la miel vale y cuando las colmenas producen, nadie habla del costo de producción. Los apicultores de todo el país reaccionaron rápidamente en marzo ante la pandemia, porque evidentemente se disparó una necesidad de cobertura nutricional para una franja importante de población. Todo esto ya lo conoce la gente, digo, mucha gente quedó sin trabajo, otra gente estaba sin trabajo. Y bueno, rápidamente surgió el llamado a la solidaridad. Y bueno, en pocas semanas, logramos acopiar 21.000 kilogramos de miel. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca donó 60.000 envases, que nos permitió fraccionar 18.000 kilogramos de miel, que prácticamente se ha distribuido en su totalidad, fundamentalmente a través del Ministerio de Desarrollo. Nos queda algo de miel para donar. Evidentemente en el transcurso de las semanas o meses se va a ir agotando. Pero yo quiero destacar el esfuerzo de un sector que viene trabajando a pérdida desde hace 5 años y aún así tuvo capacidad de respuesta solidaria y tratar de colaborar con aquellas familias que evidentemente la han estado pasando mal y probablemente todavía lo sigan. Históricamente, digo, se ha hablado de que la miel que produce el Uruguay, un 5%, eso es variable de acuerdo a lo que produce en el año, pero se estima en un millón de kilogramos de miel al año. Eso nos está, diría, dando unos 300 gramos por persona. Estamos convencidos que hay que trabajar en el sentido de aumentar. Cuando aumentemos de 300 a 600 gramos, le vamos a quitar un millón de kilogramos a la exportación, pero lo vamos a vender acá, pero a un precio mucho mayor, generando más mano de obra, más fuente de trabajo, generando una fuente de alimento inocua. Y si pudiésemos dar ese paso a los 600 gramos, después nos vamos a proponer otro, seguir avanzando. Porque hay culturas que evidentemente tienen consumos muy elevados de miel, como 2 kilogramos de miel al año por persona. Y ya ahí estaríamos hablando de 7 millones de kilogramos en Uruguay. Yo sé que muchos dicen que es una utopía soñar. Bueno, también era utopía que Uruguay exportara miel en el año 63, aunque en realidad ya por los años 20 hizo una experiencia de exportación a Inglaterra. Son todas utopías. Gracias a ellas que muchas veces se dan las realidades. Señores, la pausa, ¿eh? Seguimos. Hay mucho más del sector apícola en esta mañana de miércoles.